Vuelve plata, cuando cae en el sal Vuelve plata, cuando cae en el sal Terra, si abuelo, vuelve plata Vuelve plata, si va enero Vuelve plata, es un nuevo día para Vuelve Es un nuevo día, ¿Hai el vlog? Vuelve plata, voy a ir en la te izquierda Un nuevo día, ¿qué tal? Aguente un vlog, en el camino 환 como te voy, por vosotros, digamos pero no es tan peligroso Pero sí, es un lindo día para un vlogging Es una de las días. Ah, es muy bien. Voy a ir al parque. No me plana para hacer lo que yo. Solo voy a ir. Car. I own the road. No pueden me tirar de la road. Es mi camino. I'm driving. I'm in the middle of the road. Los caras tenis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.